Buenas gente, ya saben que hice aquí para Comexaname from Entertainment, mejor conocido como CAFE, estoy hoy con Gaby, que es uno de los que le gusta esto de Star Wars, pues que el otro día estaba viendo el teaser trailer y dije, pues mira, voy a hablar con Gaby, Gaby le gusta todo esto de Star Wars, es un fanático de los juegos, de todo, y le dije, mira, tengo una duda con las personas que salieron, porque yo sé que en Rebels mataron a dos o tres, pero no estaba, y lo decía, el Grand Inquisitor y todo, pero es que no creo que sean ellos, porque no se me parecían, pero sí son ellos, no sé si en Halo, pero son ellos, son ellos. Sí, vamos a estar hablando hoy de qué esperamos de Obi-Wan Kenobi, esta serie limitada para Disney Plus, primero que nada, ¿qué tú piensas que pueda pasar aquí? Hay muchas especulaciones de que va a salir un montón de gente y lo que pueda pasar, yo creo que van a haber como mínimo ocho episodios, mínimo. Ok, mi predicción y mi deseo de esta serie es que me expliquen, por lo menos una de las cosas más importantes de Star Wars en estas películas es que cuando tú sabes cuando Obi-Wan se encuentra con Darth Vader en el Death Star, de la primera película, la vieja, y Darth Vader le dice, We meet again, ellos tuvieron, porque acuérdate que Obi-Wan cree que mató a Anakin, o sea, tú me estás diciendo que ellos tuvieron otro intercambio después de eso, Ok, yo espero que ellos me expliquen esa peleita, o ese encuentro, no tiene que ser una pelea física, puede ser. Yo creo que no va a haber pelea, todo el mundo dice que no va a haber pelea, yo creo que no, van a estar dentro, ellos van a sentir como que aquí hay otro Jedi o alguien, un Force Sensitive o alguien por medio del Force, pero no van a interactuarse, no se van a ver físicamente, es como cuando Luke sintió el papá en la nave, lo mismo que pasó, así va a pasar, van a estar cerca, pero no se van a ver, aquí hay alguien que, sí, este es este, sí, él es este. Pero de que Obi-Wan va a pelear, va a pelear, como lo tuvimos contra los Inquisitors. Como lo tuvimos contra los Inquisitors, pero yo creo que no va a pelear con Darth Vader. Yo, ya, yo espero que. Esto va a pasar como un Rogue One, esto va a pasar como un Rogue One, eh, al final la maturiza, al final. Una escena de Rogue One, así, él va a salir, va, va, peleando, matando un montón de, de gente, con el lightsaber que va a ser aburrido. Exactamente. Y todo el mundo, ah, está duro, y te van a dejar ese cliffhanger, ah, la pelea va a pasar después de 15 o 20 años después. Tienes que ver las otras películas para verlas otra vez, y ya. Exacto. O sea, no van a ver, si pelean, si pelean va a estar duro, va a estar duro si pelean. No, sí. Porque ya pelearon, o sea, van a pelear entonces tres veces. Es que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo. Cuando ya está Darth Vader, cuando ya está Darth Vader, y cuando está viejo. Y, pero también, yo siento que deben pelear porque, ¿para qué tú vas a traer otra vez a, a Anakin, me entiendes? A Christian Hayden, Christian Hayden, ese nombre tan malo. ¿Para qué tú lo vuelves a traer para nada, me entiendes? No sabemos, a lo mejor van a ser un... Es la temporada de que va a estar creando los sets de él. A lo mejor los inquisitor, este, él lo está enviando para eso, para que vayan a matar gente, o que busquen. Porque ahí dice que están buscando Jedi. Sí, porque se trajo como tal de ellos, cazar los pocos Jedi que quedan, y los niños también, si hay algún niño para... Esto fue para cuando Luke estaba, este... Niño. Niño, exacto. Sí, sí, que sale en el trailer, que parece... Me dio como que recuerdos de Anakin, cuando estaba cuando chiquita, en la primera. En el polvo. Me pareció, me pareció a eso. Y me dio como que... Me muere a eso, me dio. Me trajo a eso. Bueno. So, yo creo que las cosas que deben estar trabajando bien es con los Sith, más todavía. Me lo estás presentando que son los bien malos, bien brutales. Me gusta eso. Me encanta. Y hablando de Sith, ¿verdad? Yo estaba buscando información, antes de hacer este video, y vi par de videos diferentes de explicaciones. Hay una escena que el inquisitor, el de Grand Inquisitor, está hablando. Pero hay una voz diferente a la de él, hablando en el fondo. Y hay rumores de que es la voz de Palpatine. Sí, el que está narrando es Palpatine. Esa voz... Y sí aparece Palpatine. Aparece Palpatine. No, no, no. Imagínate que apareciera Palpatine. Porque, de verdad, tienen que enseñar que está vivo, que está... O sea, porque si estamos conectando las películas... ¿Me entiendes? Conectando, tiene que estar vivo. Sí, está vivo, pero... No presiento que deben enviarla a él, si tienes a Darth Vader. Por eso no, me imagino que quizás aparezca como Easter Egg, el actor original, ¿me entiendes? El que salió en las películas, que aparezca y diga, Darth Vader, haz esto. Y Darth Vader, mándalo. Lo que pasa es que tengo un mal sabor cuando dijiste Palpatine. Y es que me lo usaste en las últimas películas. Sí, bien. Bueno, él es... Si te puedo pensar, él es el villano en las nueve películas, si te puedo pensar. Él es el malo. Tanto, 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 tanto. Como que carza. Y usármelo aquí de nuevo, como... Está bien, está detrás. Pero no me lo presentes. No lo quiero ver. Exacto. Yo no lo quiero ver. Y mi otro miedo es Casey, ¿verdad? Que ya vimos lo que es Boba Fett, ¿verdad? Que es en Tatooine. Y como que vuelve otra vez a Tatooine, es como que yo espero que hagan algo diferente para yo sentirme que sí, es Tatooine, pero que es otra parte de Tatooine, ¿me entiendes? Porque es otra parte, otro pueblo, como decirle... El Mosley... O sea, pero es otro lugar. Y yo espero que hagan algo diferente y que me haga sentir que esto es algo nuevo, ¿me entiendes? Porque como que otra vez los mismos lugares. Recuerda que es otros tiempos, otros tiempos. Él también, también. Que se puede saber que esté Java, Java The Hot, también esté. ¿Me entiendes? No sé, pueden jugar mucho con eso, pero... Eso es mi miedo, que se sienta igual a Boba Fett. Porque yo lo que veo es cuando veo a Obi-Wan, que está mirando donde vivió Anakin, porque él lo entrenó. Él ve que está Luke. Sí. Yo digo que es Luke, a lo mejor le... Sí, sí, tiene que ser él, tiene que ser él. Y me gustó que se den el tío original, el que hizo el personaje. Exacto. Me gustó, me gustó también que... Que salga el... Eh... No sé si... No quiero sonar que le estoy faltando respeto a la fanaticada. Pero... Sí, porque... No, no, sí. Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Son delicados, son delicados. Sí. ¿Tú crees que le hace daño el presentarme parte de Juego, parte de Rebels, todos en esta misma serie? Te voy a decir algo. Para mí, que estas series están saliendo de la Disney Plus, que están presentando de la serie de muñequitos, ¿verdad? Esas cositas. Para mí lo hicieron mal. Porque no todo el mundo es de muñequitos, ¿me entiendes? Yo hablo con otras amistades mías, que digo, mira, esta serie está buena, es canon. Ay, yo nunca voy a verla. Hace tiempo estaba hablando con mi papá, que mi papá fue el que me enseñó lo que es Star Wars, y nunca me dijo, ay, yo nunca voy a ver eso porque a mí no me gusta ese Star Wars, miñequitos, pero es parte. Igualmente que los juegos. ¿Quién va? ¿Qué persona que no juega videojuegos? ¿Verdad? Una persona que quizás nunca ha jugado videojuegos en su vida, no juega. No es algo normal que haga. Y se va a poner un juego de Star Wars para saber la historia. No es lo mismo, ¿me entiendes? Y para mí que metieron muchas cosas de cantazos en todas estas series como Azuka, como los Inquisitors. Y es muy fuerte para la gente, ¿entiendes? Cad Bane, Cad Bane, eso salió de la nada, ¿me entiendes? Pero cuando se dan los Inquisitors, yo hasta dudé, yo, pero es que es un cuadro. No, es que... Yo me quedé callado y dije, dame no meter la espada, porque me ofendo. Y en el... Tú lo ves en el video que yo hice del teaser trailer, me quedé callado, yo me lo gozo, pero es acervo, porque no quiero decirlo. Y yo, pero a ti, esto es un deber, pero no quiero decirlo. No, es Rebels, pero es antes, es mucho antes que lo que... que haya pasado esa situación. Sí, pero es que no... El timeline, ese es mi... Mi problema con esto es el timeline. Ajá. Porque es exactamente después de... Esto sería... Eso hay que verlo. Porque si tú te das cuenta, el Revenge of the Sith, lo que te mandan al nene bebecito. Y ahora tú lo ves que tiene como unos ocho, vamos a poner ocho o diez años, roughly, ¿entiendes? de Luke. O sea, pasaron de ocho a nueve años, pasaron ya. ¿Entiendes? Hay que ver el timeline de Rebels, hay que verlo también. Exacto, por eso te quiero decir, el timeline de Rebels. Yo entiendo que mucho después, mucho después, ya no... Sí, pero... Habían... Había muerto uno, o habían lesionado a uno, ¿cómo están los cuatro a la vez? Pues esto fue antes de Rebels. Exacto, mucho antes. Mucho antes o rápido antes de hoy, y después viene Rebels rápido. Hay que verlo. Porque en verdad, yo entiendo que Disney todavía no ha tirado como que un timeline oficial, ¿me entiendes? No ha hecho eso todavía. No se atreve. Eso que no sabremos. Yo espero que no lo hagan, porque entonces, me vas a añadir... Y hay gente que busca el timeline. Como que... Esto no empagina. Hay videos, mira, hay videos que yo he visto, vamos a poner un ejemplo, Rick and Morty. Viste videos de 40... Yo he visto videos de 40 minutos de timeline, United Stowers. Ya son un video de eso. Fácilmente horas de hablar de eso, nada más. Pero, y vi el trailer live, disculpa que no pude salir contigo en el reaction, es que yo estaba... Ven a Macatorrilla, y ahora estaba en Taco Bell, en ese picado, y yo estoy metido en Facebook viendo ahí, y cuando veo el trailer, Dios mío, yo... Lo más que emocionó, y lo digo desde ahora, cuando escuché la canción que sale en Phantom Menace, cuando pelea contra Darth Maul. To all the fates. Esa fue la mejor parte del trailer, yo creo, de cuando produjeron esa canción. Bueno, voy a poner aquí el still, o, ¿verdad? El parte del trailer. Cuando está Luke. ¿Verdad? O que empezamos. Es Luke, ¿verdad? Pienso yo que es Luke. Tiene que ser. Tiene que ser. Ahora viene Bang y... ¿Verdad? Es otro nene que no era él. Un nene. Pero parece, me dio vibra, me dio vibra de Anakin, tan chiquita. A mí lo que me encantó es que tiene sus... Los goggles que usaba Anakin. Porque eso se quedaba... Sí, claro. Me imagino que cogió todos sus juguetos, sus cositas. Exacto. La misma ropa, mira. Todo, ¿verdad? Dirt, crema, gris. Neutral. Me gustó eso. Lo otro que me dio atención es que él sabe quién vive ahí. Dice, parate. Pues esto tiene... Él no sabe quién es hasta el momento. Porque él sabe que separaron a los gemelos. Acuérdate. Todo ese revolú después... Yo dije que no. Esto va a estar bueno. Es que... Es que iban a explicar muchas cosas que dejaron en... Él sabía porque uno lo cogió, ¿verdad? El senador. Senador Organa. Entonces, a la idea. El senador cogió a la idea. So, él sabe dónde están cada uno. Por eso es que fue donde aquí, a vigilarlo y a cuidarlo. ¿Por qué no fue donde ella? A lo mejor nos presentan la otra versión allá. Son cosas que yo te digo que puede pasar aquí, pero como es un limited series que a lo mejor van a ser de cinco a ocho episodios. Un guano. Deben explicarlo. Deben explicarlo porque estamos hablando de que Leia... Si las últimas tres películas fueran cracks y las mantienen canon y no hacen nada al respecto, ¿verdad? Leia se convierte en como un Jedi, ¿verdad? Como eso. O sea, es igual, ella es casi igual o más igual y de importante que Luke deben darle esa pequeña explicación para que uno entienda, para que digan que hay una excusa de que mira, tuve un pequeño training con los papás, entiende, con que sea la senadora. ¿Y qué me dice el de esto? ¿Qué te recuerda de eso? Me recuerda al castle de Darth Vader. Pero no es, obviamente no es porque Darth Vader está en Monster Park, pero... Ese yo creo que es la base, ¿verdad? Que lo hablamos ahorita, esa es la base en que sale en el juego de Fallen Order, ¿verdad? Fallen Order, eso es lo que me... En el man. Están poniendo muñecos, están poniendo los juegos, todo que sea parte del universo. Y es mucho. Sí, es muchas cosas, muchas cosas para una serie nada más y precisamente una serie limitada como esa. The Grand Inquisitor. Están criticándolo porque se ve bien jaro él, pero... Se ve bien. ¿Es el clip, ¿verdad? ¿O quién es ese? No, ese es otra... No es el actor original del personaje. El actor original, estaba viéndolo hoy, es el papá de Draco Malfoy en Harry Potter. Esa es la voz del personaje como tal, pero no, ese es otro actor. Hablando de voces, tú me... Hablamos de esta voz, así que escucha esta voz. A mí me gustan los visuales de aquí de la noche, mano. Sí, estaban diciendo que... Sí, porque intento que la directora o el director tiene descendencia creo que japonesa o... Así fue que yo leí asiática y estaban como que simulando eso. Eso, ese ambiente de ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Se ve ahí... No sabe mal. La expectativa de la película es bien alta. Es que para cualquier fanático de Star Wars una serie que se llame Obi-Wan Kenobi es alto, ya tiene que ser demasiado. No voy a ponerse nombre nada más. Es un must que peleen. Es un must. Pero mi miedo es ese, que no los pongan a pelear, hermano. Sí, porque según los cómics que hay de eso, Obi-Wan trata de nunca pelear o sacar la lightsaber para eso mismo, para que no atraer, porque tú sabes que esa lightsaber es como un beacon para todo el mundo para que venga, ¿entiendes? A matarlo. Vamos a ver qué él hace para tratar de prevenir porque eventualmente va a prenderla y tiene que prenderla. Sí. Porque esa espada es muy icónica para no prenderla y enseñarla en la serie, tú sabes. Pero, ¿en qué situación? Me imagino que va a tener que ver y ser como para defender a Luke, ¿me entiendes? Cuando me imagino que Luke va a estar en un peligro debido a muerte con el Inquisitor y ahí pelea. Obviamente, lo que me preocupa es que los Inquisitors no pueden morir. ¿Qué va a hacer él? Dar una pelea y ya. Exacto. Eso es lo que está raro. Vamos a ver qué pasa. Mi esperanza es que esto se convierta en que haga un spin-off hacia los Sith. Eso es lo que pasa. yendo para ese lado, pues también Star Wars para ese lado oscuro. Vamos a ver. Yo espero, pero vamos a ver. No podemos soñar mucho porque siempre nos tiran por el piso. Y mi última pregunta, ¿verdad? Que voy a hacer que no me quiero tardar más. Llevamos como 15 minutos. ¿Qué esperas que brinde y qué esperas que pueda ocurrir dentro de la serie que no se vaya a dar, que no se ha dado en el cine? Yo sé que es una pregunta estúpida. No, no, no. Y lo voy a decirte. Bueno, para mí, dime tú primero. ¿Qué hace falta? La novia o la para ese entonces esté viva, la de Obi-Wan. Ella no murió, ella murió. Ok, sí. Bueno, pero si me estás trayendo los juegos, Rebels, por eso te estoy diciendo, escucha bien, en Rebels se lesionaron dos o tres. O si esto, antes o después, el timeline. Ahí es que vengo con lo del timeline. Si tú me traes entonces que ella está viva aquí, eso quiere decir que cuando llegue Mandalorian, ella debe estar muerta. Mandalorian sí debe estar muerta. Para que entonces me expliques bien lo de la el Rebels de las minas y todo eso. A ver. No sé si me estás entendiendo. por eso te digo bien capciosa, porque entonces me tienes que explicar mucho. Si ella está viva aquí o no, o me vas a traer un enemigo fuera de Darth Vader. Algo nuevo. Algo nuevo. Ok. Porque entonces se va a regolgar como esto, como si fuera Mandalorian 3.0. Porque... Espero que nos van a seguir quemando eso. This is not the boy you're looking for. This is not the boy you're looking for. Yo lo que quisiera darme siguiendo esa misma pregunta que pasara es que me enseñaras el daño psicológico que le hizo la guerra a Obi-Wan Kenobi. Porque si vemos la película Obi-Wan Kenobi cambió mucho su personalidad cuando él ni reconoce al 2D2 no reconoce si 3PO y es como que yo quisiera que me enseñaran ese proceso de PTSD se puede decir, ¿verdad? Sí, PTSD el trauma el mismo trauma que le causó Darth Vader. Exacto. En la película original digo yo en la película original el apagar el lightsaber cuando ve a Luke mátame y ya se desapareció ¿qué hizo cambiar su personalidad? ¿qué hizo cambiar ese personaje que era él? ¿entiendes? Porque él cambió ¿entiendes? Quisiera ver eso esa transición además de pelear y todo ver eso Nada, que comenten abajo gente, comenten abajo yo sé que yo hablo mucho ya voy a 20 minutos hablando babosería pero son preguntas que muchas veces ustedes están haciendo así que puedes hacer tu pregunta comenta abajo a ver qué tú esperas de Obi-Wan obviamente esperamos escenas tremendas buenas con los Inquisitors yo creo que me vas a dividir los Inquisitors por cada episodio para que él los elimine uno a uno los elimine no los va a matar pero sí los vas a eliminar fuera de la como que ok, está incapacitado lo desmembraste al otro hasta que llegue Darth Vader que es el que ok oh, so you're still alive y no lo enseñaron en el trailer sabemos que están guardándolo para el final cuando haga eso nada más ya, ya se acabó la serie ya no, eso es lo malo que nosotros sabemos que va a estar a lo último así yo obligado obligado vamos a escuchar el Pile Patin haciendo una narrativa a lo mejor todo el de esto te saco un Obi-Wan lo que me va a molestar es no me hagas lo mismo que Boba Fett con los flashbacks si me haces un flashback no, por favor y vuelves de nuevo el presente ya voy a ya voy a agarrar lo que estás haciendo esto va a ser un Boba Fett estilo Obi-Wan 2.0 que pude haber que pude haber hecho con él por eso te digo a lo mejor me presenté a Christian Hayden entrenando con él y ya vimos películas de eso no quiero eso ese es el miedo si quieres enseñarle enseñarte como que él está soñando algo rapidito como una escena como que rápido como un pensamiento si se puede decir pero no me enseñé la mitad del episodio flashback en vez de que tú eres insensitivo como un Jedi que no tienes que sentir amor enséñame el parte humano de que cuando el pie que ya Anakin es su igual es más o menos ahí o sea porque a él no le gustaba no no y eso tuvo que haber dado cuenta que por culpa de Jedi Order por culpa de de que no le dejaran esa libertad a él pero por culpa de ellos ¿entiendes? se tiene que dar de cuenta de todo eso que el Jedi Order estuvo mal el mundo se acabó tan grande es que Darth Vader estuviera elevado y el abajo I have the guy I have the no no voy a I have the higher ground el reverse card el reverse card de uno se la dio ahí nada mi gente esto es todo por hoy yo creo que queríamos desahogarnos yo quería desahogarme porque quería saber que tú opinabas que iba a pasar no y el trailer tampoco fue muy largo que digamos tampoco sobre no el trailer no lo dice es que nuestras expectativas son altas espero que me sorprendas con muchas cosas sueno hater y love a la vez yo lo admito soy un normie cuando se trata de Star Wars porque no son muchas cosas pero me encanta tengo 20 mil hay muñecos de Funko Pop créeme créeme que si yo sé pero hey ustedes que les gusta todo esto comenten abajo dale like sigues apoyando el canal y comenta abajo qué tú esperas que pasen en esta serie quién sabe si Yoda salga y lo dudo no sé no sé puede ser que salga por un force communication me entiende que como que hay algo force este para que obvio pidiéndole consejo mira me siento ayuda que esto lo otro son cosas que quiero ver que sea diferente que no hemos visto ya porque si nos quedamos en lo mismo no creo que esta serie vaya a llamar la atención como nosotros queremos les pedimos aquí de café mi gente ya ustedes saben suscríbete al like nuevamente así que como siempre decimos peace peace